¿Qué es el contrato de la Carta? El exalcalde del Espinar y algunas personas más relacionadas con el Partido Popular. Había una serie de pautas que nos llaman a pensar que se estaba utilizando algo que al Partido Popular le gusta mucho, que es el amiguismo. Utilizando un símil futbolístico, pues yo creo que habría que decir que en el anterior mandato corporativo, pues bueno, pues sería el resultado, si fuera un partido de fútbol, sería 2-0 y Paco Vázquez de portero. El Partido Socialista lo que debería haber hecho es dirigir su diatriba, su controversia, su diferencia de criterio, si me apunan, contra las resoluciones del órgano concedente de la subvención. En este caso, la Junta de Castilla y León, que es el que de alguna manera imponía las condiciones a la hora de establecer la forma de selección. ¿Lo ha hecho contra la Diputación? ¿Contra el decreto ya de ejecución de esa subvención? Bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? Se lo trasladaremos al Servicio de Empleo. Nosotros lo que hacemos es acoger esta sentencia, no la vamos a recurrir porque no tiene ningún efecto, ya digo, y lo que haremos es pasarle el recaudo, por así decirlo, a la Junta de Castilla y León.